Conversemos sobre la JEP Mi nombre es Henry Rivera Leal, soy magistrado auxiliar de la sección de primera instancia con reconocimiento del Tribunal para la Paz. Bienvenidos a Conversemos sobre la JEP Magistrado, ¿qué papel juegan las víctimas en las diligencias y audiencias de la JEP? Bueno, las víctimas están en el centro de la implementación de los mecanismos de justicia transicional y están en el centro de la implementación del acuerdo. En ese orden no solamente son protagónicas desde los esfuerzos institucionales que adelanta la jurisdicción, sino que al reconocerles esa cantidad de intervinientes especiales que establecen las normas de desarrollo, tienen derecho a interponer recursos, a presentar requerimientos judiciales, a presentar recursos judiciales y a ser parte activa en el proceso judicial. Todo el andamiaje institucional de la jurisdicción está diseñado con el fin de garantizar que esos derechos se materialicen. Entonces, desde las instancias administrativas hasta las instancias judiciales han creado, digamos, distintas herramientas, grupos de apoyo e incluso recientemente la realización y la expedición de un manual de participación de víctimas que, de conformidad con las normas de desarrollo, establece los distintos escenarios de participación. El enfoque de justicia restaurativa que aplicará la jurisdicción especial para la paz es un modelo de justicia en el que la víctima, el compareciente y las comunidades que fueron victimizadas o que padecieron en mayor nivel la intensidad del conflicto armado juegan un papel trascendental. La justicia restaurativa busca reparar y restaurar los daños causados, no quedarse exclusivamente con la lógica de castigar al compareciente o castigar al perpetrador de los crímenes. Realmente la justicia restaurativa pone a dialogar otros valores como la convivencia, la reconciliación y otros elementos fundamentales para nuestro proceso de paz. Por eso, la justicia especial para la paz aplica ese enfoque de justicia restaurativa porque encuentra en ella una herramienta que le permite, a su vez, contribuir al logro de una paz estable y duradera de conformidad con los objetivos del acuerdo de paz. La Jurisdicción Especial para la Paz, según el mandato constitucional que le dio vida y que le dio su creación, conoce de manera preferente de todos los hechos que hayan tenido una relación directa o indirecta con el conflicto con anterioridad al 1 de diciembre del 2016. Este es un dato importante. Todos los hechos que hayan tenido una relación directa o indirecta con el conflicto son eventualmente de competencia de la jurisdicción. Sin embargo, no todas las conductas o no todos esos hechos se tramitan de la misma forma al interior de la jurisdicción. La jurisdicción cuenta con algunas herramientas como los criterios de priorización y selección para concentrar sus esfuerzos de judicialización en los crímenes más graves y representativos. A diferencia de la justicia ordinaria, la Jurisdicción Especial para la Paz tiene la posibilidad de priorizar y seleccionar los casos que le permitan concentrar su esfuerzo de judicialización en los crímenes más graves y representativos y en quienes tuvieron una participación determinante. En esa medida, cuando la jurisdicción aplica esos criterios de priorización y selección, cuenta con la posibilidad de enfrentarse a ese fenómeno de macrocriminalidad que debe investigar, juzgar y sancionar. En el contexto de Colombia, la masividad que caracteriza el conflicto armado colombiano supone que hay un enorme número de víctimas, un enorme número de comparecientes y un enorme número de hechos victimizantes que tienen que ser llevados a las instancias judiciales. La pregunta es, ¿cuáles de todos esos crímenes y a cuáles sujetos son a los que estratégicamente debemos juzgar y con cuáles herramientas contamos para poder concentrar esos esfuerzos de judicialización y poder realmente ofrecer una respuesta de calidad a las víctimas y a la sociedad colombiana, por supuesto también, que espera que los esfuerzos de judicialización estén concentrados en los máximos responsables? ¿Cómo garantiza la JEP sanción para los máximos responsables de los peores crímenes cometidos en el conflicto armado? Para resolver esta pregunta es necesario tener en cuenta dos aspectos muy importantes. El primer aspecto es que la Jurisdicción Especial para la Paz adelanta una estrategia de judicialización que precisamente está orientada a concentrar su esfuerzo en identificar quiénes tuvieron una participación determinante en los crímenes graves y representativos y dirigir esos esfuerzos de judicialización a los máximos responsables. Toda la estrategia de la jurisdicción, desde la implementación de los criterios de priorización y selección, están orientadas justamente a lograr ese objetivo. Entonces es vía ese enfoque de investigación que la jurisdicción devela los planes criminales, los patrones e identifica dentro de las estructuras, demostrando cómo estaban conformadas estas estructuras, quiénes tenían un verdadero control de la realización de estos planes criminales y de las estructuras en sí mismas. Por el otro lado es muy importante también tomar en cuenta que la jurisdicción adelanta procesos que están debidamente regulados. Por lo tanto, en atención a las normas que rigen el debido proceso, garantiza que instancias imparciales también y órganos de control, como por ejemplo la Procuraduría General de la Nación, intervengan en los procesos y garanticen que los objetivos de la jurisdicción se cumplan debidamente de conformidad con lo establecido en la Constitución y la ley. La jurisdicción especial para la paz impone tres tipos de sanciones dependiendo del grado de contribución a la verdad y reconocimiento de responsabilidad que realicen los comparecientes. Existe la sanción propia para los sujetos que reconocen responsabilidad y contribuyen a la verdad. La otra sanción que impone la jurisdicción especial para la paz es la sanción de cárcel. Para aquellos que no reconocen responsabilidad, el sistema y las normas de desarrollo del Acuerdo de Paz contemplan la imposición de sanciones de cárcel de hasta 20 años en caso de que los sujetos no reconozcan responsabilidad ni otorguen verdad plena. Esta sanción se impone cuando en una etapa del proceso se determina que el sujeto no está haciendo esas debidas contribuciones y por lo tanto es trasladado a un juicio de carácter adversarial. El tercer tipo de sanción que impone la jurisdicción especial para la paz son las denominadas sanciones alternativas. Estas sanciones se imponen cuando el sujeto reconoce, pero tardíamente, la responsabilidad y hace las contribuciones a la verdad que establece la norma. En ese caso, las denominadas sanciones alternativas consisten en sanciones también de cárcel, pero estas tendrían un periodo máximo de ocho años. Las normas de desarrollo del Acuerdo de Paz contemplaron la creación de un mecanismo de vigilancia y control de la imposición de las sanciones. En esa medida, la jurisdicción cuenta con ese mecanismo que además tiene un acompañamiento internacional en cabeza de Naciones Unidas y que garantiza que las sanciones impuestas en las sentencias judiciales se cumplan debidamente y sean debidamente monitoreadas. ¿Qué papel juegan las víctimas en la imposición de las sanciones? Las víctimas tienen una participación determinante también. Para poder definir la sanción propia, las víctimas deben ser previamente consultadas para verificar que no se oponen a la misma. En esa medida se garantiza que en la imposición de la sanción propia se apliquen estos enfoques y nociones de justicia restaurativa. ¿Qué tipo de delitos son objeto de amnistía o indulto en la JEP y cuáles no? En el marco de un conflicto armado suceden toda suerte de crímenes. Crímenes comunes, delitos políticos, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad. La Jurisdicción Especial para la Paz conserva la competencia de todos los hechos que tuvieron una relación directa o indirecta con el conflicto. Pero como lo señalábamos, no todas las conductas tienen el mismo tratamiento. Los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad y otras violaciones graves a los derechos humanos en ningún caso y por ningún motivo serán susceptibles del tratamiento de amnistía o tratamientos similares como la renuncia a la persecución penal. ¿Cuál es la segunda instancia de la JEP y cómo funciona? Esta pregunta es una oportunidad para reforzar la idea de que al interior de la jurisdicción existen instancias y que todas las decisiones de la jurisdicción son susceptibles de recursos. Estos son los recursos de reposición y los recursos de apelación. El recurso de reposición, por supuesto, lo conocen los funcionarios que directamente tomaron la decisión. Los recursos de apelación son conocidos al interior de la jurisdicción por la máxima instancia y órgano de cierre de la jurisdicción, que es la sección de apelación del Tribunal para la Paz. En la ruta de reconocimiento y en la ruta de no reconocimiento, cuando estas instancias profieren sentencias, son sentencias de primera instancia, que eventualmente de ser recurridas, es decir, de haberse interpuesto el recurso de la apelación, pues pasarían a la sección de apelación, que es nuestra segunda instancia, al interior del Tribunal para la Paz.